Buenas tardes, hoy les voy a leer una leyenda que se llama Los Bienvienes, son criaturas salvajes, es de la República Dominicana, ahí les va. Se cuenta que existen unas criaturas salvajes que viven en las cordilleras Barorujo, lugar donde se refugiaban los que se escapaban de la esclavitud en la época de la ocupación española. Dicen que estos seres con el tiempo se convirtieron en estos seres salvajes, viven agrupados y escondidos en las montañas. Cuenta la leyenda que los bienvienes son especímenes indómitos, conformados en grupos guardados en la sierra, viven de forma irracional, desnudos y emiten gemidos como lenguaje. Son feos, deformes y de baja estatura. Ágiles para subir y brincar de rama en rama a los árboles y cuando atacan son montoneros. Salen de noche de su guarida a recolectar comida y dejan su huella al revés para despistar algún enemigo. Algunos comen humanos, preferentemente sus vísceras. A los hombres que agarran lo ofrecen de sacrificio. Estos se nombran mondongos. Tienen pelo rojo. Cuentan que cuando alguna persona se acerca a su desmarcación, los bienvienes los atemorizan con alaridos y gritos para que se alejen. Siúpi, te glúlaki.